Amigos mayulleros, estamos transmitiendo desde el WWE Performance Center y Friday Night's Breakdown, el presentado por Progressive, tu primera escogencia para el seguro de tu auto. ¡Ay, ay, ay! ¡Es hora de la jefa! ¡Como! El gafo en mi disparo comenzó el programa de la ecuación perfecta. Acción, emoción, diversión, superestrella y perfecto español. Yo soy Marra Salvo Mayullaman Rodríguez. ¡Campeonas, cuatro cinturones! ¡Ah, ah! ¡Ella y su pana! ¡Bailey! ¡Qué increíble! 287 días como campeona de SmackDown hoy. Y además, 400 días. ¡O más! ¡Era el vio como campeona con reinados combinados! ¡Ay, la me se trompo en la uña! Vamos a ver lo que pasó en el show de horrores de Extreme Rules este domingo pasado. Era Bailey contra Nikki Cross. De la manera en que yo lo entiendo, Sasha le fue a dar la mano a su amiga por solidaridad. Entonces, un anillo que le quedaba grande, se le desprendió de la mano y le quedó a Bailey en la de ella. Luego, a Bailey se le prendió bombillo, lo usó como manopla sobre el abdomen de Nikki Cross y ya sabes el resultado. Si la vida te da un regalo, ¡estira esa mano! Bailey retiene así su presea. ¡Qué linda que son! Bueno, y la otra parte de la moneda tiene que ver con Sasha. Justamente cuando se enfrentó a Asuka por el Campeonato Femenino de Raw. Así es. Yo sé que todo el mundo está diciendo que Bailey tenía mala intención distrayendo al árbitro en algún momento, pero mejor veamos lo que la campeona quiso hacer para retener su presea. Ahí lo ven. Pero se transcribió ella misma porque el rocío verde le cayó en la cara al árbitro y lo dejó ciego. Eso le permitió a la campeona de SmackDown, o sea, a Bailey, o sea, la modelo a seguir, idear una manera de continuar con el combate y por eso le arrancó la camiseta al árbitro y fue a ella como autoridad para continuar la contienda. Así es. ¡Un, dos, tres, polluto inglés! ¡Tenemos nueva campeona! ¡Yeah! Bueno, eso creemos, porque tendrá un combate Sasha el próximo lunes contra Asuka para determinar a la verdadera campeona. Me acuerdo que le hice esta pregunta a Lacey Evans en la primera previa en español de la historia antes de un buen preview de WWE, a ver si estaba impresionada con la marca de Bailey de más de 400 días con campeonatos combinados. ¡Sí, tienen todo el oro! Y casi me manda la porra porque la sacamos de la ducha. ¡Ay, papá! ¿Ustedes quieren saber lo que significa la grandeza en el diccionario? ¡Oh, clase de cultura! La grandeza está definida por la cualidad o representación de ser grande, por tamaño, habilidades, logros y hasta poder. ¡Punto en boca! Así es, Sasha, pero esa es la antigua definición de la grandeza. Después de habernos adueñado de la división femenina y ahora que tenemos todo el oro, ¿quieres mostrarle a todos el nuevo significado de la grandeza? ¡Tarán! ¡No! ¡Están en el diccionario! ¡Son ellas! ¡Oh, que son buenas! Dijimos que íbamos a conseguir todo el oro y cuando decimos algo, nosotras lo hacemos. No solamente hablamos por hablar, nosotras respaldamos. Y para... ¡Ah, yo no sirvo! ¡Ah, yo no sirvo! ¡Miren todo esto! ¿Saben lo difícil que es caminar? ¡Con todo este oro en nuestras cinturas, idiotas! Desde este momento en adelante, la evolución de las mujeres se acabó. Porque comenzó con nosotras y va a terminar con nosotras. Sí, así que hoy oficialmente estamos trayendo una nueva era. La era... De la grandeza. La era... De Sasha Banks y Bailey. Estoy emocionado, una nueva era. Para todos los niños y niñas que están en casa viéndonos, mirándonos como ejemplos. Sepan que si hacen grandes cosas, un día todos sus sueños serán realidad. Sí, 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 sí. Mira, y recuerden. No importa lo duro que trabajen. ¡Nunca serán tan buenos como nosotras! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡No, no, 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 no. Vamos a poner orden aquí. Un momentito, que estamos con las campeonas. ¡Sasha! ¡Sasha! No eres más nada que un fraude. Estoy hartamente de estar sin sentido. Arruinaste mi oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown. Le robaste ese campeonato de Raw a Asuka. El final de Sasha Banks y Bailey. ¡Oh, la era de ella se acabó! ¿De qué estás hablando, chica? Oye, ¿tomaste tu medicina para la rabia o algo así? ¿Sabes qué, Nicky? Yo no creo que te lo aconsejo. Yo tuve una oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown y todo lo que recibí fueron costillas rotas. Durante toda la semana, toda la semana he estado pensando en mi cabezota. Tengo que encargarme de ustedes dos. Me voy a vengar de ambas. Voy a conversar contigo, Bailey, porque yo quiero una oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown. Ahora, mira, 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 aguántala, aguántala ahí, párala, párala. Ovejita. En Extreme Rules, yo gané el combate justísimamente. Está bien, pero siendo la modelo a seguir que soy, me gusta liderar, dándole ejemplo. Porque SmackDown, nuestro show, es la tierra de las oportunidades. Así que, Nicky, puedes tener tu revancha por el campeonato. Si puedes ganar tu combate contra una adversaria que lo merece, una excampeona femenina de SmackDown, futura, miembro del Salón de la Fama. Tu gran amiguita, Alexa Bliss. Y la ganadora podrá enfrentarse a mí por mi campeonato la próxima semana. Oye, verdaderamente que esto es la tierra de las oportunidades. ¡Wow! ¡Qué buena idea la de Bailey! Seguirán a enfrentar. Tenemos que pelear, tenemos que pelear. Le está diciendo... ¡Oh, qué empujón! Tendremos el combate. Cross contra Bliss. A regresar. ¡Cabalga para sacar sí! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!